Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un guerrero que no tiene más Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio, poeta y ser golzo me va Soy cantor de silencios que no viven más Que presume de ser este compañero donde va Y mi dolor dile a dónde estarás Que tu amigo no es fácil de encontrar Se ve tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Y es que soñaba tu querer más Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también como no con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Me conformo con nada, con todo y con más Y con miedo del tiempo que fácil se va Y es que soñaba tu querer más Y es que vengo de un mundo que está más allá Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dolor dile a dónde estarás Y mi dolor dile a dónde estarás Y mi dolor dile a dónde estarás Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer más ¡Vamos! 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 Tu amor del alma, y a tu vida, tanto di. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mí, a tarde, ya no has vuelto más. ¿Quién te cuidará? ¿Vivirá por ti? ¿Quién te espera? Natal, Natal, ayer mi calor, hoy cansado de vivir. De vivir sin la esperanza de que vuelvas junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer, no oye tú cantar. ¿Qué será que a ti? No te importa ya que yo sufra sin Natal. ¿Quién te cuidará? ¿Vivirá por ti? ¿Quién te espera? Natal, Natal. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? No te importa ya que yo sufra sin Natal. Natal, Natal, Natal.